La figura más provocativa salida de la factoría de Nintendo Y es así chicos, porque esta noticia tiene tela y os va a gustar a muchísima gente Ya que, bueno, hemos visto a lo largo de los años figuras increíbles de personajes de videojuegos Pero esta, ninguna subidita de tono, ¿vale? Por parte de Nintendo, ¿vale? Atentos a esta figura, es de Tarja, un personaje del juego Fire Emblem Awakening Que es exclusivo de 3DS y que presumiblemente llegará a abril en España Nada parece extraño en la primera foto que tendréis en la descripción y por aquí arriba, ¿vale? En el vídeo, ya sabéis Pero esta fotografía tomada desde otro ángulo, este que estáis viendo ahora en pantalla Pues la cosa empieza a tomar calentura, ¿no? O sea que está muy guapa la figura, di que sí Y la verdad chicos, pues, ¿qué más hay que decir? Esta fotografía es un poco subidita de tono, por decirlo de alguna forma, ¿no? Buen ángulo, buen ángulo Y nada chicos, esto es la noticia que quería compartir con todos vosotros Salido desde Nintendo, una figura bastante subidita de tono Ya sabéis chicos, espero que os haya gustado Segurísimo que sí Y ya sabéis, dejar vuestro like y favoritos para compartir esta noticia Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, Nintendo Gracias a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!